Romuald Fons nació el 12 de diciembre de 1977 en Barcelona, España. Músico, experto en SEO y marketing digital y leyenda online. A los 9 años, desarrolló un juego de mesa para enseñar, y a partir de entonces comenzó su lucha por el éxito. Su agencia, Big SEO, empezó en un café de Valencia, España, trabajando 8 horas al día por Internet. En 24 meses, se convirtió en una de las agencias más exitosas y eficaces en el posicionamiento digital. Estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ETSAP, pero lo dejó en el último semestre para seguir su sueño de ganar, y llegar a lo más alto a través de Internet. En 2009 fundó Eurorambat, una comunidad para entusiastas de los videojuegos, que le hizo famoso ese mismo año cuando vendió un Tetris firmado en la Mega Drive por un millón de dólares en Ebay, una hazaña que le convirtió en leyenda en la revista Rolling Stone. En 2010 fundó Nakoko, una red social con el mismo enfoque que Eurorambat, y en 2012 una startup llamada Lobende, que también se dedicaba a las colecciones de artículos de juego y fotografías. Las tres fracasaron y le llevaron a la ruina. Tras el fracaso de las redes sociales, decidió crear Vigseo, una empresa que se posicionara en Internet, y comenzó con cuatro empleados, convirtiéndose pronto en una de las empresas de marketing digital más fuertes de España, con más de 20 empleados. Además de la empresa, creó un canal de YouTube y una página web en la que ayuda a miles, y decenas de miles de personas con consejos y sugerencias para triunfar en las redes sociales y el mundo digital. Tiene un hijo pequeño, comparte su pasión por los juegos y los juguetes, le gusta la natación, los libros, el cine y la animación, y dedica algo de tiempo a la música con su grupo Rembrandt 42, actuando en programas de televisión españoles y haciendo giras por el país. Su canal de YouTube, Romuald Fons, cuenta con más de 385.000 suscriptores, y sus contenidos se dirigen a empresarios e influencers que quieren posicionar sus contenidos en el mundo digital. Sus consejos y estrategias están respaldados por sus propios éxitos y fracasos, por lo que se le considera uno de los gurús digitales más probados del mundo. Su sueño es impactar positivamente en la vida de millones de personas, como lo ha logrado con el método Flota, y permitir que innumerables personas alcancen la libertad financiera a través de sus estrategias. Sus ingresos provienen exclusivamente del mundo digital de las empresas de SEO y de las redes sociales. Aconseja a todos sus seguidores que consideren los fracasos como lecciones de vida, y aunque pierdan dinero, pueden aprender de ello. Si quieres saber más sobre Romu, consulta nuestra web la biblioteca virtual.com. Gracias por vernos.